Compañeras y compañeros, amigas y amigos, de nuevo este 28F desde Izquierda y Dina queremos animaros a salir a las calles. En esta gran convocatoria que vamos a tener este 28 de febrero, donde convoca las marchas de la dignidad y donde Izquierda y Unida participa muy activamente, es importante que salgamos todos y todas a las calles de Sevilla a reivindicar una Andalucía de progreso, una Andalucía por la igualdad, una Andalucía contra la injusticia, una Andalucía de futuro. Por eso, como hemos hecho todos los años, desde Izquierda y Unida ponemos a disposición todas las asambleas locales, los consejos comarcales, a nuestras organizaciones de barrio, para que podamos irnos a las calles, para que podamos reivindicar lo que creemos justo y lo que no vamos a parar de reivindicar. Por ello, os animo a que os apuntéis en todas las asambleas locales, consejos comarcales, para que vayamos y llenemos toda Sevilla de los autobuses de Izquierda y Unida. Es un día muy importante. Por lo tanto, para terminar, os animo a que os inscribáis en esos autobuses que organizamos, que nos llaméis, que os inscribáis en las sedes y que llenemos las calles de Sevilla. Es un día muy importante. El 28 de febrero tenemos que dar un puñetazo a la mesa para esa Andalucía que queremos.